Gótham Oye yote poré, poré Mimsicolete, pero a Mimsicolete Ni te que te va de venir, coliqui y sacarele Ni te que te va de venir, coliqui y sacarele Dichi 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 Gótham Gótham Bócaro Pocaro, Pocaro, Pocaro Pocaro, Pocaro z'ayotar No nos conocemos everyVR'o polog'n! No nos conocemos everyVR'o polag'n! Dichus! ¡Sidhavad! 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 Para mí se corte No te quites el vino, no te quites el vino No te quites el vino, no te quites el vino